El día histórico hemos determinado en conjunto con el Ministerio de la Mujer y su Ministra DIVA el día de hoy. Estamos también en el marco de la Semana de la Tierra y aquí en el lanzamiento de este programa que son 2.400 mujeres en los 24 estados del país pertenecientes al programa de parto humanizado, nosotros estamos comprometiéndonos y comprometiendo a el futuro porque estamos preparándole la casa común, la casa de todas y todos, estamos sembrando, vamos a sembrar y es una forma concreta que nuestro presidente y que nuestra revolución bolivariana cumple el quinto objetivo del Plan de la Patria. Estamos iniciando este programa de Semillas para la Vida, de la mano de las mujeres que además somos militantes del movimiento feminista con una visión que internacionalmente se debate el ecofeminismo, nuestro papel activo en la preservación, en el cuidado de nuestra naturaleza, de nuestro ambiente a propósito de la crisis climática que el mismo presidente Nicolás Maduro nos ha pedido a todas y a todos combatir. Hoy las mujeres damos un paso al frente, las que están en proceso de gestación, nuestro llamado es a que todas esas mujeres se sumen. Este programa Semillas para la Vida va a comenzar con un proceso de formación de dos meses hasta llegar a la semana 22. A partir de la semana 22 se le entrega la semillita a esa madre que está en gestación para irla produciendo con la madre y posterior al mes 11, ya cuando el bebé ya tenga dos meses, van en conjunto en familia a sembrarla en un espacio natural protegido por el Estado venezolano y que garantice que ese árbol reverdezca, crezca y también forme parte de este hermoso planeta que es de todas y todos y todos tenemos que cuidarlo ante la crisis climática.